¡Oh! 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 ¡Cero, dos, dos, tres, dos, uno! No me decimos que no vas a estar mal Porque sabes que te va a llegar el karma El único que rapea viene es tu palma Por eso yo rapido inserta las alarmas Pa' que se despierta esta gente que ya no tiene alma Porque KRL viene para ver como las cosas cambian Porque cuando tan solo estaban varones y férgiles La gente del mayor que había perdió la esperanza Y ahora que estoy yo la gente vuelve Se apuntan veinte Porque KRL trae cosas diferentes Cosas que el varón no siente Yo soy el cabrón, el que caldea el ambiente El que sirrapea diferente Hace que muevan el cuello, levanten la mano para siempre Tú tan solo haces que se aburran, que se duerman Que no quieran volver a venir a verte Porque te falta actitud, porque yo si rompo el loop Sabes que lo hago demasiado Tú eres demasiado malo, yo si me he elevado Tú has perdido por todos los porros que te has fumado Y eso se ha notado Que te has perdido en el club Y vas a dejar los porros para ganar la Red Bull Y ni has dejado los porros, ni has ganado la Red Bull Esa es la diferencia Y ahora la gente se está viniendo Porque sabe que cuanto más lejos se está de mí Rapeando más pierde el tiempo Y cuando más cerca más con la gente Yo siempre me conecto Vienen siempre para verme Vienen siempre para ver Como el varón va perdiendo Yo las veces siempre las rompo Estoy dando tanto, tanto, tanto combos Estoy rapeando, estoy sonando gordo Soy demasiado combo lo que aporto Son demasiadas cosas que yo importo Son demasiado flotos y lo redondo Yo soy como exportar el aceite Estoy moviendo kilos Estoy moviendo el flow gordo Yo lo muevo, yo lo traigo Yo lo muevo por el barrio Muevo kilos, sea diario Lo hago tranquilo, tranquilo Te golpeo como Warrior I am a Warrior Como Stephen Curry Tú no eres nadie, lo sabes Te tiro de tren No hay manera que pare Exploto a la gente Parezco Bin Laden Hey yo Que esto no es un desafío Que yo vengo con los míos Sabes que yo te la lío Voy montado en el clio De la curva me desvío Yo te gano y me fío Hermano, un minuto entero Diciéndome que el público Cuando rapeo lo tengo frío Pero cuando tú estabas rapeando Estaban sentados Y todos se han levantado Para escuchar el mío Mira cómo estoy rapeando Y de la base te quito Que yo aquí te finiquito Soy el rey porque estoy bendito Saben que yo soy el sabio Un erudito Tú no sabes rapear Porque no estás maldito Solo puedes soltar un minuto Como un poco pensadito Yo estaba rapeando hace un ratito Así que si tú no has rapeado Hace un minuto Cierra el pico No puede contra mí la maricona Soy el número uno en esta zona Le gano perdona Voy a hacer que ahora me la comas No eres el rey Yo te traigo la doma Te gano bro perdona Te crees que te respeta la zona Llévala de Mallorca Por estar en Mallorca Perdona En Barcelona te subiste Con la de Girona No Para casa No rapea No me levanta las masas Sabes que mi estilo arrasa Te manda pa' casa Tú cuando rapeas Parece que estás de Whatsapp Porque ni en un momento A mí me arrasas Las rimas que traigo Siempre son por la raza Porque cuando me inspiro Con un tío Te doy caza Tú todo lo que me has dicho Está en tus audios de Whatsapp Hey bro No me sale ni al momento Soy mejor te lo comento Rapar conmigo Tú estás perdiendo el tiempo No quieres contancia Tampoco de este talento Yo vengo Pa' dar el 100% En la zona me toman como ejemplo Construyo un castillo Y también un templo Tú envidias lo que yo estoy haciendo La espada que yo estoy blandiendo Ni una barra de relleno Yo me estoy permitiendo En la diferencia Y la estamos viendo En la esencia Que estamos transmitiendo Yo con los dioses haciendo En cada patrón Intervención trasciendo Soy el mejor Lo siento Y a diferencia del resto No me vendo Tiempo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale! ¡En un ruido fuerte! ¡Poco estalle! ¡Es una fiesta! ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos, vamos, en tres, dos, uno, tiempo! ¡Ale! ¡Le lanzo fuego a Valyrio porque soy Cersei! Rango S pues soy el sensei La base anterior te ha recordado a su event Yo me he tirado un free Parecía un tema de Lil Wayne Sueno como Drake Subo las stakes Me pace He venido solo por el play Porque soy el rey Y el virrey El talento nunca lo tenéis Lo estáis viviendo live Porque lo veis late Sabes que soy como el Lazy Pues meto los goles El mejor entre los MCs En las actuaciones Tengo las skills en Edding La cuadro como el Tetris Soy Kimi Hendrix En mis actuaciones Si te quedas para atrás Te me vas para abajo No molas más que los demás Me importa un carajo Yo sería un Ferrari Y tú solo un escarabajo Te folla tu chatier es feo Siempre escarabajo Hey, bromo pa' tu casa Has perdido esa es la mierda Que ahora pasa Yo soy el número uno Mi talento no se traspasa Esto no se compra Solo se encuentra en mi casa O mi plaza O donde esté yo Siempre haciendo lo bello Partiendo los cuellos Representa mis destellos La regularidad De la fauna ¡Cambio! Hey, tú lo sabes Yo voy a hacer Que a toda la gente Todo le importe Claro que lo que haces Solo se encuentra en tu casa Porque dices en tu casa Lo que repites En Sepulce Yo voy a joder tu nombre Yo soy como Tom Cruise Pues voy a hacer lo imposible Las métricas de varón Son como su grinder Solo da vuelta Las métricas que repite Cada filme Cada film te dice lo mismo Las mismas métricas El mismo ritmo La gente está cansada De que gane por Tongo Y por nombre con Autimo Yo voy a venir A cambiar el protagonismo He venido Pa' cambiar las cosas Porque yo sí que puedo He venido Pa' cambiar las cosas Porque soy bueno Y sí que lo voy a conseguir A diferencia de Podemos Cuando rimo Hago que cambie hasta Roma Hay Rómulo y Remo Te golpeo el pómulo Y te pego Y te pego Tan fuerte que parezco chelado Y te golpeo a MacGregor ¿Cómo llego? ¿Cómo sueno? El Big 2 domino Estoy prendido fuego Papi yo sí quiero Porque yo sí puedo Tú practicas lo que dices A mí me sale solo Pues soy rapero ¡Tiempo! ¡Mira, río, río, río! ¡Mira! ¡Ese es el monte de la fiega! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mico! ¡Eso es el monte de la fiega! ¡Vamos, pues! ¡season de la fiega! ¡Ese va a entrar todo! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Deje y al final en el final en el final en el final